Aleluya Gracias Señor Una elevación más Ya canto por hoy ¿Para quién? Oiga mi hermano Jamás he de volver Oiga mi hermano Jamás he de volver Viajando voy ¿Para qué? Jamás he de volver Jamás he de volver Así es ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿A dónde? ¿A dónde? Señor Llego a ti Con ti a Jesús Aleluya Aleluya Es angostro Es angostro el camino Que Dios ¿A dónde? 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 Aleluya Aleluya ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias por ver el video.